Hola, ¿qué tal? Yo soy Gus y este es el cuarto video de la serie de Learning Creative Learning. Esta mañana me levanté con un WhatsApp increíble. Es un video de nuestra compañera Irma del Grupo de Aprendizaje Creativo desde Argentina y nos contagia muchísimo su felicidad cuando hizo su primer circuito con Arduino. Vamos a verlo. Hola, amigos. Miren, logré dar el primer paso en Arduino con la LED apagando y encendiéndose. Fue en el cuarto intento. Es como un niño aprendiendo a caminar. Chao, cariños a todos. Acerca de unos espacios en Jordania. Él habla de unos espacios que les llamaban estaciones del aprendizaje o del conocimiento. Algo así como knowledge stations. Y una de las cosas que se da cuenta es que estas estaciones de aprendizaje no estaban funcionando. Y una de las razones es por cómo era la estructura de los mismos salones. A diferencia de un computer clubhouse, estos espacios estaban configurados de manera lineal, todas las mesas una tras otra con su computadora viendo hacia el frente. En un computer clubhouse, y si no han ido a uno, les recomiendo ir al computer clubhouse de faro de oriente, están hechos como clústeres, como si fueran diferentes nodos. Eso permite muchísima más interacción y obviamente permite también la colaboración entre pares. Lo mismo sucede en plataformas como Scratch. Si ustedes han utilizado Scratch, una de las cosas más padres es la posibilidad de que compartir sus programas y de hacer remix de programas de otros. Lo mismo que pasó con la música en los setentas, cuando los DJs empezaban a tomar la parte rítmica de canciones de disco y generaron hip hop. Ahora está pasando también en programación, en aprendizaje. Y por último en su libro hace también una referencia a que Seymour Papert comparaba el aprendizaje o ejemplificaba el aprendizaje colaborativo en las escuelas de samba, que más allá de tener un sistema rígido, tiene un sistema más de colaboración, más festivo, de comunidad. Eso estamos tratando de hacer también en los makerspaces. Si tú vas a un makerspace, ya sea a Hacedores Makerspace, puede ser al hackerspace Monterrey, vas a ver que esta configuración está también presente. Y no se digan las escuelas que han decidido ya adoptar los makerspaces. Al final del libro, Resnick nos deja cuatro diferentes roles que puede tener un profesor para incentivar esta colaboración. El primer rol del maestro puede ser como un catalizador, dando esa chispa para comenzar el proyecto, que inicie la pregunta, apoyar al conocimiento, al interés. La segunda es como consultor. Yo puedo dar tips y puedo dar algunos pequeños conceptos de guía. A mí, por ejemplo, en lo personal me gusta hacerlo cuando yo estoy dando un taller y voy caminando alrededor de las mesas y les pongo alguna pieza o cambio de forma algo para que ellos tengan una manera distinta de ver las cosas. La tercera sería como conector. Más allá de dar conocimiento, lo que tenemos a veces que hacer es conectar. Tal vez alguien del grupo está haciendo algo que me puede servir y lo puedo conectar con otro. Yo tengo que ser capaz como docente de ver o identificar esa parte y unirlos en un mismo proyecto, sobre todo en proyectos interdisciplinarios. Y la cuarta sería como un colaborador. Y esta es la parte que más me gusta. Todos nosotros estamos aprendiendo y vamos a estar aprendiendo toda nuestra vida. Si somos lifelong learners, pues qué más da unirnos también a los proyectos. Unirnos a los proyectos de los jóvenes. Unirnos a los proyectos de nuestros alumnos. Arremangarnos y apoyarlos como colaboradores dentro de su viaje de aprendizaje. Y bueno, esto es todo por hoy. Déjenme en los comentarios qué es para ustedes colaborar y algún ejemplo que tengan. Nos vemos a la próxima. Chau.